Música La comunidad de La Corceña es una comunidad que se caracteriza por esa fortaleza en la parte deportiva. Una demostración lo pusieron en evidencia en el día de hoy cuando se realizó esta primera carrera de calle Mil Metros de Alegría donde participara un niño entre 7 y 12 años. La participación no solamente de los menores de edad, sino sus representantes dieron muestra de que es una comunidad con organización en avanzada. Los niños pertenecen a cada uno de los clubes, tanto béisbol, fútbol, voleibol de la comunidad. Tuvimos la presencia de grupos de otra parroquia, en este caso la parroquia Santa Rosa. Vino gente de Chirua y se interregionalizó en todo caso porque vino los muchachos de Aroa que trajeron tres atletas de la población de Araculiana de la Droga. Música Felicito al comité organizador por este gran evento. Realmente acá en estas zonas populares donde se encuentran prácticamente los talentos del Estado Lara. Al comité organizador una actividad bastante bonita, todo un equipo de trabajo y esperemos que el próximo año volvamos a disfrutar de esta gran actividad. Podemos observar sobre todo en las categorías, la primera categoría de 6, 7 años y 8, 9 años pues unos talentos prácticamente que si se perfilan, que si tienen el apoyo y tienen el seguimiento de los, en este caso los formadores y los entrenadores, pues van a llegar muy lejos. La participación nuestra es el día a día con la gente de la comuna de Taroba que ha nacido una organización que nos ha brindado la mano y nosotros también a ellos. O sea, ha sido un trabajo articulado que venimos haciendo. Este tipo de actividades, la importancia es el tiempo de ocio de los niños, o sea, para que participen en este tipo de carreras de calle que va a ser el futuro. No se sabe que un niño, ese va a ser el futuro de estos niños el día de mañana pues. Y para prevención es disminuir los grandes índices de violencia que en este momento están sacudiendo a Venezuela y por ende al Estado. Me siento muy orgulloso de verdad por mis muchachos y espero seguir participando en más eventos como este y de verdad muy maravilloso lo que ustedes acaban de hacer. Es muy bien y los espero por ahí en Chirua también para que hagamos otro igual. De segundo lugar, y me estuvo muy bien en el maratón. Que participen en los eventos. Me gustó mucho jugar, competí con ellos. ¡Nada de mildias! ¡Nada de mildias! ¡Nada de mildias! ¡Nada de mildias! ¡En más de una vene! ¡Aprovechen! Yo no quiero una vez cuando salvo a la semana pasada ¡Suscríbete!